¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi cocina. Hoy vamos a preparar unos frijoles echados que van a quedar deliciosos. Te invito a que continúes bien. Para esta receta necesitamos frijoles vallos, ajo, cilantro, salchicha, sal, tocino, chorizo o longaniza y cebolla. Ingredientes y cantidades te las dejo en la caja de información. Ya que limpiamos los frijoles, los lavamos, los ponemos a cocer. Los vas a poner a cocer de forma habitual, como tú acostumbres a hacerlo. Solo te pido que no le pongas sal. Yo los voy a poner en la olla express. Si tú los pones a cocer en otro tipo de olla, nada más te pido que cheques, que tengan suficiente agua y que queden bien cocidos. A un sartén caliente le vamos a agregar el tocino. Como te darás cuenta, no es necesario agregarle grasa. El tocino suelta mucha grasa. Si en tu caso no soltara grasa porque es más carne que grasita, entonces le podrías agregar un poquito nada más, un chorrito. Bueno, ya cuando lo tenemos doradito, le vamos a agregar el chorizo o la longaniza. Ya cuando tu chorizo cambio de color, quiere decir que ya está cocido, le vamos a agregar la salchicha. Recuerdas que te pedí que no le pusiera sal a los frijoles, es porque estos ingredientes que estamos ahorita utilizando, ya contienen mucha sal, entonces más vale que nos vayamos poco a poco con la sal. Cuando ves que las salchichas ya empiezan a tomar color, le vamos a agregar el ajo. 4 o 5 minutos después, le vamos a agregar la cebolla. Cuando la cebolla ya está transparente, le apagamos y reservamos. Checamos que los frijoles ya estén cocidos, perfecto. Le prendemos a la lumbre y vamos a integrar lo que hicimos en el sartén. Checamos que tengan suficiente líquido, porque tienen que quedar caldositos, en mi caso le hace falta un poco, se lo voy a agregar. Esperamos que se caliente para que se integren bien los sabores y podamos checar el punto de sal. Los probamos de sal y le agregamos poco a poco hasta que ustedes consideren que está en el punto exacto. Los dejamos hervir de 3 a 4 minutos y en el momento en que ya estemos por apagarles, le agregamos el cilantro. Le apagamos y tus frijoles charros están listos. Si lo puedes hacer un par de horas antes de servirlo, está mucho mejor porque los sabores se integran y estarán mucho más ricos. Los servimos y a disfrutar esta delicia. A veces pensamos que preparar un platillo típico mexicano es súper laborioso y como te habrás dado cuenta, es muy muy sencillo. Si te gustó esta receta, regálame un dedito arriba y comparte en tus redes sociales. Ayúdame a llegar a más personas. Si aún no te suscribes, pícale este botoncito para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y como siempre, nos vemos en la próxima receta. Besos.